24 migrantes indocumentados escondidos dentro de un tracto camión abandonado en el Condado Webb son descubiertos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. No estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de 20, 30 personas que se encuentran dentro de esa caja respirando el mismo oxígeno. Otro policía estatal detiene una camioneta que arrastraba un remolque para caballos en el Condado Hidalgo y encuentran 27 migrantes asinados dentro del remolque, los cuales son procesados por la patrulla fronteriza y el conductor es arrestado. Promocionan que va a ser un viaje seguro, pero esto hemos visto en muchas ocasiones, muchos incidentes que esto no es el caso. Dentro de una caja de un tráiler de un camión, la temperatura puede subir de 15 a 20 grados más, es una cantidad considerable, que obviamente de un transcurso de una hora, hora y media puede ser fatal para una persona. La combinación de calor y humedad dentro de una caja de tráiler como esta pueden crear condiciones muy peligrosas y fatales para la vida de migrantes, por la falta de circulación de aire, ya que las temperaturas aumentan con la presencia del calor humano. Una mujer de Houston también es arrestada por intento de contrabando de personas después de una parada de tráfico en el Condado de Kini. En la camioneta Pick Up se descubren siete migrantes indocumentados. El llamado para el público en general es que si ven algo sospechoso sobre casos de tráfico humano, que se reporte a las autoridades. Y en el momento que los agentes detectan este tipo de aprehensiones es certificarse, obviamente es asegurarse que el migrante esté en buen estado de salud. En dado caso que no, se contacta a las entidades correspondientes para poder acudir al llamado y poder brindarles el apoyo necesario. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.